De aquí no tiene auto, si puede creérmelo. Rayos. ¿Qué me dice, señor Ben? Usted tampoco parece vivir aquí cerca. Tengo un auto afuera, sin combustible. Ah, sí. Evans está a cinco kilómetros. Podríamos llegar con tan solo un poco de combustible. Sí, pero si no llegamos, quiere arriesgarse. Además, Evans es una ciudad invadida, lo sé. Ya estuve ahí. Debemos recorrer mucho más que eso para encontrar ayuda. Hay una bomba de combustible. ¿Qué? El tío Reggie la tenía bajo llave. ¿Y sabes dónde está? No, pero podría buscarla. La buscaremos, pero no ahora. Tardaríamos mucho. Además, tal vez no la encontremos. Debemos pensar lo que vamos a hacer. Sigue relatando. Esas son puras tonterías. Si vamos a hacer algo, hagámoslo ya. Si vamos a seguir conversando, hagámoslo allá abajo, donde está seguro. No estoy seguro si bajar a ese sótano sea lo mejor. ¿Qué quiere decir? Digo que no sé si encerrarnos en ese sótano sea lo que más nos convenga. Y no bajaré ahí hasta saber qué otras opciones hay. ¿Cuáles malditas opciones? ¿Y quién demonios se crea usted para decidir por los demás? Yo no decido por ti ni por nadie más, Cooper. Yo pienso por mi pellejo. Si quieres bajar al sótano, baja. Por el amor de Dios, Harry, ¿qué es lo que pasa? ¡Demonios, Helen! ¿Quieres dejar de gritarme? ¡No puedo pensar si estás gritando! Sabes, Cooper, te conozco desde hace dos minutos, pero es tiempo suficiente para saber que no me agradas. Yo sé que tú piensas lo mismo, así que tratemos de no permanecer juntos. ¿Te parece? Continúa, Tom. ¿Qué más tienes que decir? Bueno, ya le dije, Judy Rose y yo llevábamos aquí diez minutos y el señor Cooper vino a llamar a la puerta y lo dejamos entrar. A él y a su esposa. Y cuando vi a su hijita herida, yo quise pedir ayuda, pero el teléfono solo hacía ruidos. Traté, traté, pero no pude llamar a nadie. Fue cuando el tío Reggie regresó. Lo vi salir caminando.